Vale, preparados todos al unísono Bad Boys Bienvenidos a un nuevo vídeo Volvemos el día de hoy con Keydrop Y lo mejor de todo, ha habido nueva actualización Mientras estamos fuera Mientras hemos estado fuera, mejor dicho Soy así, hoy vengo pletórico Fijaros bien porque han metido la sección de Case Battle Ya tocaba que la metieran Y he visto que había un pavo Que está haciendo una batalla de New Night ¿Qué pasa? Que yo a mí me ponen una batallita Que pasa de 80 pavos y ya me enciendo 120 dólares, uno contra uno Contra el bueno de Exod, como empiece Pillando, voy a por ti y te reviento Mi primera batalla en Keydrop ¿Te imaginas lo que sería comernos Un cagarro y palmar 120 pavos? Por favor, a el castaña, he perdido Bueno, no lo sé Es jodidamente increíble No dejo de perder, en cualquier página O sea, las batallas, pierdo todas Bueno amigos, como siempre recordaros que en la descripción de este vídeo Encontraréis la magnífica página De Keydrop y haciendo un pequeño recuerdo De lo que pasó en el último vídeo, ya hace tiempo Hace tiempo, hace más de una semana Pues en mi inventario tengo un arma Tenemos la M4A1S Masterpiece Como ya sabéis, le bajaron el precio dentro del juego Para poderla jugar y además le han subido el daño ¿Qué ha hecho que toda la M4A1S? A volar bonita Así que es posible que el día de hoy Intentemos sacarla porque el último día no me dejo Para todos aquellos que queráis meter y abrir cajas como locos En la magnífica página de Keydrop Recordaros que tenéis un código promocional con el canal Que si le dais aquí Y ponéis aquí código promocional Y escribís en mayúsculas No sé si en minúsculas funciona, pero tampoco te la juegues Le das a recoger No te pondrá un error y te dirá ¡Eh, brother! Tienes un 10% de bonos a la hora de depositar Y podéis depositar de muchísimas maneras Tenéis todas estas opciones Así que echadle un vistazo porque merece bastante la pena Que un colega tuyo cumple años Y le encanta el Counter Strike Y entre los colegas vais a poner un bote Para comprarle un tubo escape para la moto Con el cual posiblemente corras 50 kilómetros por hora más Y se acabe matando No merece la pena, amigos Hacer un bote y regalarle un gift card Es algo que se puede hacer, ¿eh? Esto es muy importante y nunca lo comentamos Se puede hacer un gift card entre coleguitas ¿Juntáis pasta? ¡Toma, hermano! ¡Hazte un opening delante nuestro! Luego pierde todo y... ¡Ja, ja, ja! Bueno, sería como... Lo que entrare, ¿eh? En vez de reírse así... ¡Ya está! Es lo que os tenía que contar ¡Espectacular! Bueno, se supone que tiene que haber un nuevo evento ¡Madre mía! Se han metido nuevas cajas ¡Halloween Cases! Han metido un nuevo evento de Halloween Cases ¡Wow! This is fucking amazing! What the fuck? Perdón, perdón Bueno, tenéis el oro gratis Tenéis las cajas diarias Tenéis los upgrade El skin changer Que el día de hoy lo vamos a utilizar Y el objetivo va a ser sacarnos con 707 Tener en el inventario ¡A ojo! ¡Eh! ¡A ojo! Unos 400 dólares Y sacarnos algo de 400-500 Eso para mí es lo idóneo Pero bueno Vamos a probar, como siempre Una barata Dos pavos La de zombie Cinco cajas de estas A ver, la piña se está sacando esta bastante Es un 0,2 Da muy buenos porcentajes A mí que hay trove es una de las páginas ¡Qué alto se oye! Bueno, M4 De Serigel La M4 670 562 225 Hemos ganado plata Hemos ganado plata Porque hemos pagado 2 cuadros De Earth Bien, 1780 Me encanta llegar a K-Drop Y que me digan Buenas tardes, señor Pog Tengo dinero para usted ¡Ah! Que no lo he dicho Soy de un desgracias Para los depositantes del mes de noviembre Al acabar el último vídeo de noviembre Habrán pasado 8 vídeos Tenéis el sorteo definitivo De la de Serigel Blaze Para todos los depositantes, ¿vale? Siempre se me olvida decirlo Pero recordaros lo que está ahí Eh, me gusta Ya que hemos palmado en la batalla de cajas Por lo menos que me devuelva ¿Hay alguna batalla de cajas Que merezca la pena? 193 Es el de antes Ay, 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 ay Estoy dentro Por favor, me la debes Me la debes K-Drop, me la debes Vale, está mucho mejor el mío Tira, pastar 40 pavos Tu 23 Let's go Y la fan cuesta la pasta, ¿eh? La fan cuesta como 20 y pico ¿Vamos? Eh, la Vulcan es más cara también Que la OV, Piper Bestia 54 Te estoy bestialmente humillando En tu casa Dame unos guantes Dame algo gordo Eh, cuidado Que se da la vuelta esto 40, 14 Ay, 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 ay Le sacamos Mira, está guay Porque te pone el precio Literalmente Le sacamos 25 euros ¿Vale? Buen estado 15 pavos Quedan dos La Bumbly Estas son caras Tiene que haber alguna muy cara Vulcan Neonoag Vulcan reventada 35 Neonoag 22 147 141 Solo le saco 6 Ay, mi madre Contenble en Bridge Masterpiece Por favor El hombre este Me puede dejar de robar mi dinero Bueno, vamos a probar la caja de 19 pavos A ver, yo creo que la página no es tonda, ¿no? O sea, acabo de hacer dos batallas de cajas En las dos me he reventado ¿Está creando más? No está creando más Te lo agradezco Porque seguramente perdería todo mi dinero contra ti Lo de las batallas de cajas Lo llevo fatal O sea, he empezado sacándole una cantidad ingente de dinero 100 pavos Ni de coña Vamos a reír una, tío Una La suerte La del gama Doppler 0,03 ¿Por qué no, tío? Los niños tienen ilusiones, tío Piensan que todo ¡Oh! ¡Frena! 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 Hostia, me ha dado, eh Me ha dado Me ha dado algo aquí Sí Se me ha subido Mira que desayuno hace ya un rato Se me ha subido algo, tío Qué fatal Me he puesto fatídico, eh Eran 738 Y esta costaba 19 Estoy perdiendo como un maldito topo, tío Como un maldito topo Meca Industries Bueno, de emperador Puede costar una pasta 29, 29, 29, 29, 29 6 euros Let's go No pienso abrir más de esta Qué rabia Una Case Barrel Voy a acabar Me va a acabar robando todo mi puto dinero, tío Me va a acabar robando todo mi puto dinero, tío Me va a acabar robando todo mi puto dinero A ver, la de 25% Knife Es la que vamos a abrir ahora mismo, ¿vale? Y está esto O sea, es completamente magnífico Y realmente será un 25% Lo que quiere decir que si abres 4 La posibilidad de que te caiga 1 Por lógica debería caer 1 Porque es el 25% Abres 4 o 100% Tienes posibilidades Pero recordaros que va por separado Que cada una tiene un 25% Te pueden caer 10 veces que no Pero yo me la juego Porque venimos palmando Y me tiene que dar algo gordo Dame un cuchillo o 2 o 7 ¡Cuchillo, cuchillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡We need it! Lo necesitamos Por cierto, amigos Hoy he buscado en todo mi armadio Lo sé La camiseta más fea Eh, no sé qué hacer en el Case Barrel No sé si salir por patas Está creando una de 50 pavos 281 191 Vale Y aquí no puedo salirme Leaf Parlel Y me devuelven la pasta Vale Se va a puto cagar No, no Es que ya está Me ha calentado la cabeza Me ha calentado la cabeza 281 Me toca ganarla Me toca ganarla Una de cuchillos y una de guantes Solo Solo hay dos Cajas por favor Dame algo gordísimo Ay, 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 ay 85 Un Urshus Knife O sea, un Sat Stiletto Por favor No le des algo más de 10 pavos Por favor Eso ¿Son iguales? ¿Son iguales? ¡Son iguales! Let's go 484 Ya tocaba Ya tocaba Me acabo de poner en el puto dólar Literalmente hablando Me acabo de poner en el puto dólar ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, pedazo de puta mierda? 281 Vuelve a crear otra Ese hombre me quiere robar todo mi puto dinero Pero hay que ser inteligente Hay que saber cuándo parar Vamos a entrar en la de acas Aquí, relajado Una de 10 10 acas ¿Cuánto cuesta la caja de acas? Hombre, pues 5 pavos Si hemos pagado 50 Y cuesta Y hay 10 Pues eso 1,83 Vamos perdiendo No pasa nada Porque aquí Gana el que saque un buen aca Esa suya cuesta La mía 36 Bueno, de momento, amigos De 2 me va ganando las 2 ¡Gana mesa, perro! Toma ¡Qué imbécil! ¡Qué rabia me das! ¡Qué rabia me das! Robando dinero a la gente Es una cárte El cuesta pasta 474 Me había parecido la normal Y digo, ¿qué? 11,22 Vamos por delante Por 12 céntimos Parpel barroco ¡Ojo la mía! ¿Vale? La blue laminate No está mal Podría haber sido el mejor estado ¿Eh? Me la has dado en Phil Tested Perro Una cartel Yo aquí me remonta 18 me va ganando Ay no, por favor Otra vez el puto desgraciado Es shot Te voy a hacer un hijo de madera Te lo prometo Está más reventada la mía creo ¿Vale? Lo mismo Bueno, mientras no me saque Todo va bien Una buena Una buena Una buena El castaña ¿Vale? Recuperamos 5,32 Toma 22 pavos Me vas a comer lo gordo Y hemos palmado mucho dinero Orbita Con esta track Vamos Hemos pagado 50 Llevo 30 O sea Por favor No puede sacar algo gordísimo ¿Vale? Bien Y le volvemos a ganar otra 9,16,39 Let's go 72 Pues solo hemos ganado 12 O sea Me parto lo que vienen siendo Todos los putos cojones Skin changer Vamos a ver qué es lo que podemos hacer amigos Ala, ala, ala Claro, claro, claro Olo, lo, lo Guau, guau, guau Uh, uh, uh Eh, eh, eh Está creando más batallas Está indignadísimo con la vida 281 ¿Me la juego otra vez? O perderemos A ver Vamos a intentar hacer unos grades Si los grades sale bien Del tirón Vamos a intentar hacer unos grades De esto y de esto Con un por dos Literalmente Un por dos Ostras 44% Vale Ponemos el modo círculo Y le cambiamos el rol ¡Patera, patera! ¡Frena! ¡Let's go! Y ahora nos ha salido Completamente gratis Esa batalla Como póker Como lo puto oyes Lo sé Estoy loco ¡Aaah! Sell 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 Dinero Tengo 874 Y 318 Voy ganando dinero ¿Dónde está la batalla 281? ¡Por favor! ¡Qué bonito sería sacar un cuchillo gordo Y mandarlo a su puta casa Llorando con lágrimas gordas Que le ruedan por los huevos Para Cornaip Te acabo de humillar En todos los aspectos de la vida Por favor, los guantes No me folles, tío Te saco 20 pavos Relájate So... Relax Hostia Bueno, cuidado ¡No puedo! ¡Qué me acabo de caer! ¿Unos Driver Gloves King Snake? ¿Rey Serpiente? ¿Qué porcentaje tenía de que me cayeran esos guantes? ¿Qué sola? Tranquilo 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 Respira honda Respira honda Hostia Si le llegan a caer a él Me pego un tiro en la sien, eh Te lo juro No acabo el vídeo vivo Me encuentro mal, eh Me encuentro fatal ahora mismo No me pueden dar a mí estos sustos Tío Yo ya tengo una edad Yo ya tengo una edad Hostia, qué barbarie Hostia, qué barbarie Es la segunda vez que me pasa Es la segunda vez que me cae algo tan jodidamente gordo La primera me la podía esperar Están y de coña En una batalla de cajas Tiene que estar llorando en su casita Gloves Los Snake Un 0,4% que le acabo de sacar 1742 He sacado los guantes más caros que hay Este pavo tiene que estar Y crea otra Hostia, es que ya otra A ver, claro Es que tengo O sea 232 No creo que seáis conscientes de lo que está pasando ahora mismo No soy consciente Tío, vamos a hacer un upgrade, por favor Tengo demasiada mierda Sí, ordenamos por precio Que ya está ordenado Vamos a pillar Pues prácticamente todo Y voy a hacer Un por 10 Sí ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Patina Hostia, si le iba a dar la vuelta, brother Bueno No sé cuánto hemos perdido Pero estaría bien saberlo Esto ya sí que podemos hacer un por 2 Estos tienen un 85 pavos Le damos a un por 2 Tenemos un Es que Minimalware Factory New La de Serigal Emerald Con esta se puede conseguir Una skin rosa De las colecciones hiperrandom 14% Ni de coña Va lento, eh Va lento Frena Vamos Sí, sí, sí Apuradísimo Bien Vale, y tenemos 241 Ahora sí que me puedo sacar Lo que viene siendo el trócolo No tiene puto sentido Mi inventario de aquí No tiene Como le vuelva a ganar Me voy, eh Me voy Está creando muchas No va a saber por dónde le llueven las hostias No va a saber por dónde le llueven las hostias No lo va a saber De verdad 500 dólares No va a saber por dónde le llueven las hostias Del tirón Tranquilo No, no, no Te va a doler Te va a doler Me meto en esta Y me meto en esta No, estoy viendo la otra Por favor Hostia, lo que puede caer aquí Me he puesto perturbadísimo Me ha ganado Case Hardenet Me ha ganado Los pobres desgraciados He ganado esto 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 lo he ganado Y esto Pues chavales Hasta aquí el vídeo Recordad que tenéis el link de la página de la descripción Solo os pido que juguéis con responsabilidad De verdad Jugar con responsabilidad Por favor Que luego O sea Tenéis que entrar a Keydrop Y a cualquier página de las que traigo Con un dinero Que de verdad no necesitéis Y que podáis dar por perdido Porque es que luego te metes un upgrade Y lo palmas Del tirón Y bueno Por cierto Recordaros que hemos abierto un nuevo canal De NFT Gaming Los juegos que tienen que ver con las criptomonedas Y que por supuesto lo tenéis en la descripción Así que Pasaos también por ahí Y darle mucha caña al vídeo Nos vemos Adiós Que puta sacada cojones Me duele la polla No, no Me duele la polla Y que por supuesto lo tenéis en la descripción